La casa de los famosos 4 fanáticos van a gritar afuera de la casa. Además, Cristina menciona que Clovis ha hecho lo que quiere y que por eso lo apoya. Le parece una persona original que no se deja mangonear por ningún hombre ni por ninguna mujer de la casa. Cristina sabe que será sentenciada. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos, diferentes fanáticos se hicieron presentes, pero para apoyar más que nada a Guti. Sin embargo, la jefa puso la música a todo volumen, pero aún así Cristina y Clovis comenzaron a hablar, en donde Cristina le reconocía a Clovis que no se dejara mangonear, que le gustaban los hombres y las personas en general, que eran ellos mismos sin rendirle cuentas a nadie. Posteriormente, Cristina le dijo a Clovis que ella está segura que será sentenciada en la presente semana y a pesar de que ha limado problemas con Maripilli y otras personas, sabe que de cierta manera cada quien ya tiene su estrategia hecha, así que está lista para ser sentenciada e inclusive eliminada. Respecto a Clovis y ella, ha dejado en claro en diferentes momentos que solamente son amigos, que nunca va a pasar nada y que al menos lo que Cristina tenía con Robby también finalizó, pues prácticamente la trataba un rato y posteriormente Robby desaparecía. Así que el camino amoroso para Cristina dentro de la casa terminó. Y dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.